Bueno, estamos en Times Square, pero si ven aquí atrás tenemos el Midtown Comics, hace 10 años que vine, la primera vez que vine a Nueva York y voy a rememorar unos viejos tiempos. Vamos para allá. No! Es espectacular, es la tierra de los cómodos. Aquí hay de todo, donde quiera. ¿Dónde es Spider-Man? Deadpool, Harley Quinn y Batman. Wow! Aquí hay más, ¿no? Está lleno de Funko Pops. ¿Habrá algún chase? Blue Beetle y Buster Ball de PXG. Ahí está Black Ball y Lock Show. Y estamos al lunes recién, ¿eh? Estamos aquí. No, no, no. Quiero controlar. Que brindos aquí. Star Wars. No te llevas nada, como. Power Range en verde. ¡No! Pero este está de ahí, ¿no? Siempre que sí, si no, volvemos. Y mira, si te compras la colección, cada uno te da una parte del bicharraco. ¡Buah, tío! Las gárgolas. ¡Wow! Con el logo de Midtown. ¡Uh, qué mochilita de Batman! Mira, Dorf. Aquí está el triple H-CHI, güey. La diana, ¿no? Este tenía CHI. Sí. Esto creo que aún era negra. ¡Wow! Increíble. Uno se vuelve loco. Tranquilo. ¡Vámonos! No, no, no. No me quedo ahí. ¿Te acuerdas que vimos un Dorf de Necesitar en Andorra? Sí Black Widow ¿Aquí va Rubio? Sí, porque es de la última película de Vengadores Pero es profesional esta figura, ¿eh? Sí, sí Yo me acuerdo que me compré un cómic Cuando vine la última vez, me compré un cómic que estaba por ahí Yo creo que no era aquí, ¿eh? Yo creo que la tienda estaba cerca de Central Midtown Comics, me acuerdo Sí, pero no te lo compré Dos horas después No me sé el nombre de esta tienda de cómics Bueno, esta es la que estuvimos hace 10 años, ¿seguro? No era Midtown Comics No, no Free Time Sí, era ahí ¿Ves? Ahí Me compré un cómic de Flash Es que nunca me crees cuando te digo no, no es aquí Pensaba que era Midtown Comics Es que qué casualidad Yo te dije, fue saliendo Fue haciendo un poco la ruta que estamos haciendo ahora Ah, está aquí Midtown Comics pones también Bueno, porque... Ah, porque debe ser la misma No, no puede ser No, porque entramos ¿Cómo puede ser, man? Mira, el logo de Superman Ah, esta es diferente Sí, es verdad A la cueva Bueno, si no veas Visit our New York location Tienen tres Y hemos ido esta Ahora esta Y ahora esta Y después encontramos Algún Chase Nada, alguno raro Alguno de nuestra colección No entendemos ¡Oh! ¡Dios! Es todo esto Es el que tengo yo ¡Wow! Doomsday ¡Dios! 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 Guau, mis titanos Capitán de la mano esta Capitán América Comics Comics por un dólar Las reliquias aquí no están Batman, cómprate uno Batman por un dólar The Flash Capitán América Cable y Deadpool The Flash ¿Es todo esto de Flash? Aquí tenemos el The Flash 4 dólares y medio Esto no lo vio el Adrián ¿Esto lo viste? Este ahí no estaba Viste que duro Hay 2, 2, 2 y luego la de esto vale 25 pavos Es lo que te dije Es que es muy flaky ¿Dónde me has encontrado esto? Ahí Sí, no puedo Así me ha acompañé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.